¡Vamos! 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 en la dequina, dime, vichis de vos Eh, eh, eh ¡Ah, qué pelota! Eh, eh, eh Eh, eh, eh Dichis de piquita, que me gustó en la chota Válido de vida, en los palos ciegas Dichis tu calorías, ¿Cuál es el cuento que no es? Ya la dequina, dime, vichis de vos Eh, eh, eh ¡Ah, eh, eh Eh, eh Eh, eh ¡Ah, eh, eh ¡Ah, bah! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!